No estás muy fiel, porque mi nena va a ser una mujer A noche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te enviaste a mí Niña, por última vez Dando niega que dormía conmigo Ya no la miré Niña, por última vez Me siento triste Voy a perder Un día muy bien Pero contento Estoy también Porque mi nena va a ser mujer No, 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 no... Sí, sí, sí No, 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 no No y pri